¡Suscríbete al canal! 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 En el grupo del pavo este que no sé como se llamaba, tampoco me importa pero le humillan siempre, así que tranquilo. Está cabreado de Enzo, así que ya sabes que pasa con eso. Carmila es eso. Parente de Carmila, sí. Carmila no sé por qué pone esa cara de algo triste en la pasada. Un momento. Está peleando aquí Genzo, o sea, bueno, se está defendiendo muy bien. Y Carmila ha quedado enterrada por el perrito. Tío, sí, bueno. A lo mejor es el perrito de la hormiga, te juro. Y Genzo, que son súper graciosos, pero a lo mejor. Es que este anime es lo mejor, tío. Es lo mejor. He parado en los quintamas, pero es que a unos niveles que flipas. Es que yo no puedo, literalmente. Es que pasa el capítulo, se me pasa volando, pero descojándome. No es lo típico como era con Latina, que era en plan, pasaba minutos rápido y quería ver a mi Latina. Pues no. Aquí es que te vas a ver minutos rápido porque te descojarás un huevo contra los personajes. En fin, vamos a ver el avance. Siguiente capítulo, bestia demoniaca, porta abajo de tiempo parcial. Me gusta que lo hacen a tipo WWE esto. Lo hacen a un tiempo en plan de, oh, en el escenario de tipo WWE. Está bastante bien. Eso me gusta. Así que nada más. Yo para aquí, para el primer capítulo, lo dejamos aquí para comentar. Así que nada más. Aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima. Hasta la próxima.